Me gustaría compartir con ustedes, amigos, esta interesante entrevista que le dio el doctor Alejo Díaz Aragón. El doctor Alejo Díaz Aragón es profesor en cardiología en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca. Entonces, la observación de las precisiones que hace este prestigioso doctor que está hoy también en la enseñanza de nuevos cardiólogos allá en Oaxaca, nos parecen muy puntuales. Entonces, primero por algo que está pasando en Oaxaca y saludo con mucho gusto a toda la audiencia en Oaxaca, porque recibimos con mucho interés sus comentarios y me reportan acá en Oaxaca. No tenemos casos y que bueno, pero justo lo que está advirtiendo el doctor Díaz Aragón es que a Oaxaca no ha llegado todavía la oleada fuerte de coronavirus y todo indica que va a llegar. Advirtió que en el mundo, por ejemplo, por cada 100 personas con un diagnóstico positivo de coronavirus, 6 o 7 fallecen. Ese es más o menos el promedio. Por cada 100 en el mundo, 6 o 7 fallecen. En México la proporción es de 10, es decir, de cada 100, 10 fallecen. Pero advierte, en el momento más crítico en Oaxaca podría ser que la cifra por cada 100 sea de 15 personas que pierdan la vida. Para el caso de Oaxaca, la tasa de letalidad se calcula sacando el porcentaje de personas fallecidas entre la totalidad de casos acumulados en Oaxaca. Por eso, sostiene el doctor Alejo Díaz, es urgente que en ese estado se extremen precauciones justo cuando la gente empieza a salir a la calle sin que la contingencia haya terminado. Diríamos, todavía con mayor preocupación, Oaxaca es uno de los estados en donde en distintas regiones, justo por no haber ese tema de confirmación de casos de coronavirus, por un lado y por otro lado, no creen que haya coronavirus, que exista este. Bueno, pues lamentablemente ahí en los próximos días y semanas es cuando podría registrarse el mayor problema. Subrayó que la pandemia no se termina por decreto, ya que se han registrado un incremento de ciudadanos en las calles facilitando la transmisión. Vamos a escuchar un audio del doctor Díaz Aragón, explicando algo que mucha gente en Oaxaca, y me voy a referir en particular, amigos en Oaxaca, a un caso que nos plantearon ustedes mismos en el público hace un par de semanas sobre una pequeña en un hospital de Guajuapan, si no estoy mal, un hospital de la costa, una mujer en un hospital de Guajuapan, que entraron al hospital por otros padecimientos aparentemente y perdieron la vida de una manera súbita. Entonces, pues hay inquietud por parte de los familiares por decir, bueno, ¿qué pasó? Y se trata de, o se le encuentra una explicación a esto, ¿no? Este, de que hubiera la intención de que se le haga, se le obligue a las familias a que certifiquen que su familiar murió de coronavirus cuando a lo mejor entraron por un problema de riñones o de apendicitis. Pero lo que nos explica el doctor Díaz Aragón es clave para entender por qué razón, por qué razón se están dando estos fenómenos de fallecimientos que nosotros creemos súbitos en algunos familiares, pero tienen de fondo otras complicaciones. Escuchamos, pues, es la voz del doctor Alejo Díaz Aragón, profesor en cardiología de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca. Hay que tomar en consideración que este COVID-19 es una enfermedad nueva de la cual desconocemos prácticamente todo. Al igual que los chinos, cuando se empiezan a reportar las muertes por esta enfermedad, todos pensamos que efectivamente morían por neumonía. Ahora sabemos que existen múltiples complicaciones, efectivamente, tromboembólicas, por coagulación intravascular diseminada, por hemorragia cerebral. También existe, y esa fue la finalidad de la plática con mis alumnos, la insuficiencia cardíaca, muerte súbita por arritmias, miocarditis, miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsub. Es decir, la afectación del virus puede ser a través de la inflamación, a través del daño pulmonar o un daño directo del virus sobre el miocardio. Y eso explica por qué muchas muertes llegan a ser repentinas y dicen los pacientes, pues si mi familiar estaba bien, pero la verdad es que están muriendo rápidamente, sobre todo cuando se afecta el corazón. Bien, pues ahí está. Parece muy clara la explicación, es de las explicaciones más claras que he escuchado a un médico. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está pasando? Y justamente confirma esta posición, esta visión, esta información de lo poco que se sabe todavía de la enfermedad y de sus afectaciones en materia de salud. Es decir, existe y tiene muchas más implicaciones que solamente una enfermedad respiratoria o pulmonar. Muchas más. Así que hace, y termino con esto la nota, les invito a que pasen al portal www.seidenoticias.mx, ahí está la nota. Es muy importante leer sobre todo las fases de la enfermedad y las recomendaciones que hace el doctor Díaz Aragón, porque dice, uno, tenemos que entender, acostumbrarnos, concientizarnos de que vamos a tener que vivir con el virus mucho tiempo más, hasta que haya una vacuna e incluso después de que haya una vacuna. Y dos, la necesidad de, ante la dificultad que está enfrentando el sistema sanitario y hospitalario, pues tener mucho cuidado con las personas que tienen otro tipo de padecimientos y que podrían enfrentar problemas de atención, como ya lo reportamos, ya está sucediendo en algunos lugares en donde otro tipo de enfermedades no tienen lugar para la atención de salud. ¡Gracias!